Antes de nada simplemente quiero hacer un pequeño spam de mi último vídeo que fue un gran comentario, uno de mis mejores personalmente y me gustaría que si no lo habéis visto porque yo creo que merece verlo todo el mundo, le echéis un vistazo, simplemente tenéis que pulsar en la pantalla si estáis viéndolo desde el ordenador o entrando en el link que estará en la descripción si lo estáis viendo desde un móvil o una tablet. Así que simplemente es eso, no quiero molestaros más, espero que entréis al vídeo y lo valoreis y empecemos con el comentario. Muy buenas a todos, aquí es Antio25 comentando en otro gameplay comentado, algo va mal, algo va mal, no sé qué me está pasando, no sé qué le está pasando al canal de YouTube últimamente, pero algo va mal, estoy yendo boca abajo y sin frenos. El canal ahora mismo está en la mierda, no me gusta decirlo así, pero sí es que está en la mierda, no sé qué ha pasado, qué estoy haciendo mal, o si yo que sé, la culpa no es mía, pero algo va mal, no sé el qué, pero algo va mal. Mis visitas pues han pasado de que antes tenía pues 200 visitas, unos 30 likes, aunque ahora no llegué ni a 100 visitas y que pues apenas llega a los 20 likes. Y pues la verdad es que me está deprimiendo bastante, queréis que os diga, vuelvo a repetir que estoy en un curso muy duro, que pues bueno, me cuesta mi tiempo sacarme partidas, comentarlas, pensar comentarios. Me cuesta mi tiempo YouTube, que pues dos pensáis que claro, como solo subo dos vídeos a la semana, pues igual creéis que me toco los cojones a dos manos y no, que queréis que os diga, no, me lleva su tiempo. Y veo que pues no, no sé, como que lo estoy invirtiendo en mano, no sé qué pasa. Yo creo que, coño, llevo ya tres años en febrero, voy a cumplir tres años en YouTube, yo pienso que igual ya esto tendría que estar tocando a su fin. Sé que para muchos igual esto les parece como una locura, que dices, vas a dejar YouTube, pero es que no sé, que a ver, yo no soy, por decirlo, una persona que se fija mucho en las producciones, en los likes. Porque no me gusta ser una persona que solo le importan esas cosas, pero, hombre, es que mi canal ha dado un bajón tremendo, totalmente tremendo. No sé si es porque mis partidas no son tan buenas, que puede ser, es decir, últimamente, pues bueno, la última partida que he subido fue un 77-2, que es una barbaridad. Y es que no la ha visto casi nadie, no tiene ni casi 100 visitas, y mi comentario era uno de los mejores que he hecho en mi vida personalmente, os lo juro, es uno de mis mejores comentarios. Donde hago, pues, una pequeña reflexión comparando YouTube con la vida real, y apenas he llegado a las 100 visitas. No es que apenas, es que aún no ha llegado, y solo tengo 18 likes. ¿Qué quieres que os diga? Cosas así me deprimen mucho, es más, seguramente os lo deje al principio, no sé si lo haré, pero seguramente sí lo dejaré al principio del vídeo, para que le echéis un vistazo, porque os juro que es un vídeo muy, muy, muy bueno. Bueno, y pues, ¿qué hago? Ahora también la cuestión es qué hago, ¿no? A ver, yo voy a darle un mes, como máximo un mes más. Si esto no cambia, pues lo siento mucho, pero voy a tener que ir cerrando el chiringuito, si así se puede decir, porque... Igual luego, cuando esté en una universidad, que tengo más tiempo, seguramente, pues, no sé si igual lo retome, pero ahora mismo, la verdad es que estoy comentando, estoy jugando con pocas ganas, porque... Pensad que no está teniendo absolutamente casi nada de apoyo, algo que tú haces semanalmente, con todo tu esfuerzo, con toda tu ilusión, pues, no sé, te quitan muchísimo las ganas de seguir haciendo vídeos, porque dices, ¿para qué si es que no estoy consiguiendo nada? Y ya sabéis que al decir que yo no consigo nada, ojo, no me estoy refiriendo al dinero. Os he dicho miles de veces que es que prefiero mil veces antes un comentario o un like que cualquier billete que cualquier compañía o partner me pueda dar. Y la verdad es que ni eso estoy teniendo. Por eso, es que tampoco me gusta hacer vídeos tristes. Mucha gente piensa, porque lo hacen mucha gente, desgraciadamente, que si las cosas te van mal, no tienes las reproducciones que tú quieres, pues, al hacer un vídeo triste, melancólico, que des más pena que un vagabundo, y así la gente, pues, diga, ay, qué pena, y vuelva a ver tus vídeos, y tengas un montón de reproducciones en ese vídeo, no. Yo os he dicho muchas veces que si algo no me gusta, lo voy a decir, y la verdad es que esto no me gusta. Y, pues, quiero comunicarlos, es decir, simplemente comunicaros, porque no os voy a obligar a que veáis mis vídeos. Esto no es una dictadura, no voy a decir, venga, ve mis vídeos, ve mis vídeos, ve mis vídeos, no. Solo os pido que si no estáis interesados en ver mis vídeos, pues, por favor, os te suscribáis de mi canal, porque me da igual que tenga solo 600 suscriptores, yo quiero que la gente me vea. Y yo, pues, estoy suscrito a muy pocos canales, no estoy suscrito a 30.000, pero esos pocos canales a los que estoy suscrito me veo todos sus vídeos. Y no solo son gente famosa, son gente que creo que alguno no llega ni a los 1.000 suscriptores, pero me gustan sus vídeos. Pero claro, nadie me obliga a verlos. Por eso simplemente os pregunto, ¿qué va mal? Porque algo va mal, eso lo tengo muy en cuenta, que algo está yendo a mal en el canal. Por eso estoy ahora mismo en la mierda, vuelvo a repetirme. Así que quiero pediros, por favor, que me digáis que está yendo mal. Y no me digáis que es que estoy subiendo solo Call of Duty, porque subo otro juego que no es Call of Duty, me ponéis a caldo, me hincháis a dislike, que si no os gusta el juego, que si no sé qué, no. Es decir, cambiar de juego, ya os digo yo que no es la solución, porque sea vuestra solución, porque sé que hay alguno que no le gusta que suba siempre Call of Duty, pero la mayoría sí. Así que, menos eso, por favor, decirme qué puedo cambiar en el canal, porque es que ya no sé qué hacer. ¿Queréis que el X-Anti25 no desaparezca? Es vuestra oportunidad. Solo os pido vuestro apoyo. Ojo, no os obligo, es decir, cada uno me pueda ahora mismo ayudar o irse del canal. Es vuestra decisión. Así que, nada más que comentar. La partida no sé qué habré puesto de fondo, igual una de duro por equipo, seguramente. No tengo ni puta idea, la primera que cogeré. Así que eso, no quiero que veáis esto como un vídeo así para ganar producciones, porque no lo es. Es un vídeo no para ganar visitas, sino para ganar apoyo. Más que ganarlo, ahora mismo recuperarlo. Porque ya os he dicho que es que ya no sé qué le está basando al canal. Algo va mal y necesito saber qué es. Así que, bueno, espero que entendáis el vídeo. Aquí me despido y, como siempre, comenten like, favoritos. Un saludo, chavales. Adiós. Adiós. ¡Gracias!